El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Hazte para acá mi nena Bájate de una sobada En la tienda o en los brazos En la nuca o en la espalda Uno sabe que es muy bueno Para la circulación Por eso te lo refiego Con ganas y devoción El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Deja que yo que lo pase Con la cintura y ombligo Y verá los resultados Son rápidos y efectivos En tu cuerpo obra vida Este mañoso estropago Por eso te lo refiego Con ganas por todos lados El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Y esto es tuyo Deja que yo que lo pase por la cintura y ombligo Y verá los resultados Son rápidos y efectivos Son rápidos y efectivos En tu cuerpo obra vida Este mañoso estropago Por eso te lo refiego Con ganas por todos lados El estropago El estropago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Y ya Suavecito Desbónzate Tremendo Te lo paso por abajo, te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Rico, rico Con el saborcito Arricachá Junior El estropago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago El estropago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado El estropago Te lo paso por arriba, te lo paso por abajo Y también por un cortado Oye mi negra Y esto si que está ¿Sabes lo son? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo